Música Hermanas, hola, soy Julio Garibay, fotógrafo profesional especializado en bodas y como ustedes sabrán, debido a la contingencia, muchos eventos han sido pospuestos o cancelados para fin de año o el próximo año. Si este es tu caso, me pongo a tus órdenes. Al final del video tendrás la información de cómo contactarme. Y yo sé que esto no es para siempre, así que no perdamos la esperanza y celebremos el amor. Y ojo, para las hermanas de Enshock y Papé Rayo, en la contratación de mis servicios les regalaré una sesión fotográfica en pareja. Así que sin más, que viva el amor y esperemos que esto pase pronto. ¡Saludos! ¡Suscríbete!